El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, José Ángel Gurría Treviño, visitará México. En misión oficial del 7 al 11 de enero, semana durante la cual presentará diversos estudios del organismo internacional. De acuerdo con su agenda, este lunes participará en la presentación del informe de seguimiento sobre la reforma de Compranet en México y el informe de seguimiento del estudio de la OCDE sobre integridad en México. Con la participación de la titular de la Secretaría de la Función Pública, SFP, Eréndira Sandoval Ballesteros. Puedes leer, homicidios, robo de vehículos y huachicoleo. A la baja en diciembre, Durazo el martes estará en la presentación de los estudios Combate a la Colusión en las Compras Públicas del IMSS, impacto de las recomendaciones de la OCDE 2018, y simplificación administrativa en el IMSS, medición de Impacto y recomendaciones para impulsar la estrategia, con la participación del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez. El 9 de enero el secretario general de la OCDE presentará los estudios El futuro de la educación en México, promoviendo calidad y equidad, y educación superior en México, resultados y relevancia para el mercado laboral, con la participación del titular de la Secretaría de Educación Pública, SFP, Esteban Moctezuma. El centro de la OCDE en México para América. La Tina informó que durante esta visita en Misión Oficial, Gurría Treviño podría asistir a más eventos públicos durante esta semana. Los cuales se darán a conocer oportunamente. Y la gente ya creo.